Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo una pedazo de noticia de última hora. Una fuente parisina muy cercana al Paris Saint Germain asegura que Bartomeu va a viajar la próxima semana a París para cerrar el fichaje de Neymar Junior por el Barça y va a ser mediante trueque. Ya está todo decidido. El jugador que va a entrar como trueque para la vuelta de Neymar al Barça va a ser nada más y nada menos que Antoine Griezmann. Griezmann ya sabe que no va a triunfar en el Barça y el Barça también sabe que Griezmann va a ser un fracaso como jugador y ambas partes al parecer y como afirma la misma fuente han llegado a un acuerdo para su traspaso al PSG. La operación va a ser la siguiente. Antoine Griezmann más 80 millones de euros por Neymar Junior. El Barça, como ya se sabe también, va a vender estos días al brasileño Arthur a la Juventus por una cifra que rondará los 80 millones de euros y ese va a ser el dinero que va a utilizar el Barça junto con Antoine Griezmann para fichar de nuevo a Neymar Junior. El crack brasileño va a firmar por 5 años por el Barça. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.